Mucha caña, mucho agave también lo que hay, mucha montaña, pero también veo una zona media seca, como desértica. Sí, pues ahorita estamos ya acercándonos al tiempo que son las meras secas ya, por eso se ve así bien seco todo, pero aquí es un lugar muy llovedor, en el tiempo de lluvia es un lugar muy, muy bonito aquí, que después vamos a invitarlos también para que vengan en el tiempo de lluvia, para que vean cómo cambia aquí el paisaje y todo, pero sí, aquí es una zona en Tuxpan, cañera, agavera y de aguacates también. Sí, sí, vi muchos aguacates. Alfredo, planear una gira no es sencillo, no es fácil, decíamos hace un momento planeas desde los toros, el poderlos llevar, la trailer, los caporales, realmente toda una organización la que tienes que tener para que realmente las cosas se te puedan dar y eso considero yo que no es tan sencillo. ¿Cómo has hecho para poder dar el primer paso para poder hacer la gira? Sí, no, pues el primer paso es que te animes, o sea, ahí tienes que perder el miedo, tienes que arriesgarte y decir a ganarlo todo, perderlo todo, o sea, porque si no te arriesgas nunca vas a sobresalir o nunca se te van a dar las cosas porque pues nada te llega así nomás de la nada, pues. Nosotros, como te repetía, teníamos planeando la gira pues ya de varios años y nunca nos arriesgamos, esta vez dijimos pues vámosle dando, a ver, vamos planeando esto con el favor de Dios que nos esté iluminando y todo y vámosle dando a contratar todo a bandas, todo, 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 a organizar los eventos allá nosotros y pues a ver cómo nos va, pues vamos a ver cómo nos va, que esperemos en Dios y la gente nos vaya a apoyar para que nos vaya bien y regresar años más así. La crítica siempre se da, Alfredo, la crítica se da positiva y se da negativa, habrás escuchado de todo. Sí, pues sí hay crítica y todo pues, pero yo creo que la crítica se acaba cuando sacas unos toros buenos porque pues ahí ya, pues qué te van a criticar, ajá, qué te van a criticar, mientras saques toros buenos, pues no creo que haya crítica mala pues, ¿verdad? Aunque siempre hay pues, pero ya demuestras otra cosa con hechos, con toros buenos vas a demostrar, aunque te critiquen lo contrario pues y esperemos que nos salgan muy bien los toros, que los estamos escogiendo de la mejor manera, ¿no? Si te dijera cuántos toros hemos visto para escoger apenas 15, 20 toros, ¿verdad? ¿Cuántos toros hay aquí en Corraletas? Aquí hay como unos 40, 40 toros por ahí en Corraletas y estamos fincando el rancho para crear lo que son más Corraletas, para cuando llegan los de la gira o hay muchos becerros del pie, creía que andan sueltos y ya ocupamos encerrarlos también. Me invitas a las Corraletas, pero mira, acá está don Felipe, don Felipe, véngase para acá, hombre, no le huyan las cámaras, no le huyan los micrófonos, ¿eh? ¿Cómo está don Felipe? Qué gusto saludarlo, don Felipe. Hace rato que no lo veía, ¿eh? Pues mira, aquí andamos, gracias por venir aquí a entrevistarnos y le agradezco mucho de antemano a usted y a mi familia, a Dios, nuestro Señor, que estamos aquí presentes logrando algo que, pues que no es sencillo. Pues nada fácil, hacer una gira, planearla, ¿cómo le ha resultado todo, don Felipe? Pues es como todo, yo creo, como todos, como dicen por ahí, cayendo y levantando, y de lo que va uno trabajando, vas aprendiendo cosas y de todo, vas juntando de lo bueno, de lo malo hasta lograr lo que queremos hacer, eso es lo importante, pues, y tratar de que la gente, pues, tenerles lo mejor para la gente y darle muchas gracias a Dios, nuestro Señor, y a la gente que nos apoye. Si nos apoya, pues, va a ser lo más fácil que pueda haber, porque sin la gente no hacemos nada. Nadie hacemos nada si no hay gente en los eventos. Así es, si la gente no nos apoya, pues, nosotros podemos hacer lo que queramos, y si la gente no nos apoya, nos vamos a quedar con el proyecto, pero, primero, Dios, tengo mucha fe en que así va a ser, que nos va a apoyar la gente, la vamos a invitar, vamos a tratar de dar lo mejor que tengamos en los corrales, los mejores toros, los mejores jinetes, buena música, atendimiento en todos los lugares donde se van a hacer las presentaciones, que hagan buen servicio, que hagan buen de todo, o sea, tratar de hacer todo lo que estén bien, ser profesional, o sea, hacer todo lo mejorcito que podamos hacer las cosas, eso es lo que queremos hacer. Pero se trabaja en equipo, y usted, junto con sus hijos, el apoyo, echar el hombro, es importante. Si no trabajo aún en equipo, las cosas no salen. Pues, yo creo que, si yo me pongo a querer, según yo, que porque soy su padre, hacer las cosas, yo creo que no llego ni a la esquina. Aquí lo importante es mis hijos, mi esposa, los amigos, Dios nuestro Señor, y las demás cosas se van dando solas. Veo un pie de cría ahí, hábleme de eso que estoy viendo, y que además sé que está trabajando en ello. Bueno, es que hay de cuenta que nosotros, todo el tiempo, yo desde que abrí los ojos he sido ganadero, nada más no en el giro este de los toros de reparo, teníamos, conocíamos lo que es ganado, ordeñar, criar, nada que ver con lo de reparo, o sea, esto es muy diferente. Ya esto, mis hijos son los que nacieron con esa idea, y pues yo a apoyarlos, apoyarlos, ellos me apoyan a mí en mis trabajos, yo los apoyo a ellos en lo que ellos decidieron hacer, y a darle para adelante, yo los apoyo con lo que esté me alcance, para apoyarlos y tratar de que tengan buenos animales, que hagan su trabajo profesionalmente, profesionalmente, seriamente, lo que anuncien, que lo cumplan, que todo lo que, se anuncian unos jinetes, se anuncian un reto, se anuncian los toros que van anunciando, para que la gente pague su boleto con gusto, que no vaya la gente a decir, ah, pues me prometieron espectáculo, y nada, aquí se trata de eso. Lo que se dice, que se cumpla, ¿no? Muy bien, vamos a ir a las corraletas, lo felicito, sigue el apoyo, y algo que le quiera decir a nuestros amigos allá en Estados Unidos. Pues, de antemano, invitarlos, invitarlos a todo mundo, que sean paisanos, que sean del, ¿cómo se dice?, del Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de Guerrero, de toda la gente que guste acompañarnos, vamos a estar a sus órdenes, en toda la Unión Americana vamos a andar en varios estados, y por ahí los invito a que nos acompañen, para que vean lo que está el Rancho del Farallón, ya en vivo, a lo mejor ya nos conocen por las redes sociales, pero, pues les pidimos el apoyo, que la verdad sí ocupamos el apoyo de ustedes paisanos, y vamos a corresponderles, van a ver que no se van a salir con un mal sabor de boca en cada jugada. Ahí está. Don Felipe, vamos nosotros a pasar a la parte de las corraletas, para seguir hablando, y bueno, pues también que sepa usted, cuando es el inicio de la gira de Rancho del Farallón. Vamos a las corraletas, regresamos. Alfredo, pues primero, felicitarte por el rancho, veo inclusive algunos pies de cría que tienes aquí, un trabajo complicado, difícil, el rancho requiere de todos los días estar muy pendiente. Viene un compromiso muy importante, creo yo, el decir y anunciar una gira no es nada sencillo, toda una coordinación, veo que va Botanillas de Colima con ustedes en toda la gira, va con su cuadrilla de jinetes. Importante decirle a la gente que es un gran esfuerzo el que están ustedes haciendo, retos que vas a tener, cómo vas a empezar, sé que inclusive va a haber una conferencia de prensa antes de iniciar ese primer evento, platícanos de eso. Sí, pues vamos a hacer una conferencia de prensa con varias páginas de lo que es el Jaripeo, pues donde vamos a estar anunciando lo que va en toda la gira ya. Ahí vamos, en la conferencia de prensa, vamos a decir las presentaciones que van a estar, los lugares exactos, el elenco que va a haber en cada presentación, todo, todo ahí se va a llevar una especificación de lo que va a ser la gira de Rancho El Farallón. Buenos toros, buenos jinetes. Luis Tocayo, con el gusto de saludarte. Esto significa un gran reto, pero también hay nerviosismo el comenzar la gira, ¿no? Sí, sí, pues como todo, primera vez en la gira y echarle todas las ganas. Vamos a tratar de traer unos torazos para el mejor espectáculo y vamos, por eso agarramos jinetes buenos, para que con los toros buenos se dé un mejor espectáculo. Rancho Farallón allá por todo Estados Unidos. Los toros ya están en Estados Unidos. Aquí veo una gran cantidad realmente de corraletas, de toros que tienen, con los cuales muchos seguramente se quedarán a cumplir aquí los compromisos que tienen. Tu señor padre, que le mandamos un saludo a don Felipe, pues le van a cargar la mano, digo, va a tener que estar yendo de allá para acá también y cumplir los compromisos que tienen aquí. Pero, ¿qué toros son los que ya tienen allá? ¿Ya están allá los toros? Sí, ya tenemos allá los toros, pues con tiempo ya por eso decidimos anunciar la gira, porque ya tenemos todo preparado, toros, caporales, los jinetes, el cajón, todo ya está, el equipo de trabajo ya, la trail, las camionetas, todo ya para arrancar. Y los toros que ven aquí son los que se quedaron aquí para cumplir las presentaciones que tenemos aquí, porque no podemos dejar a los paisanos de aquí sin jugadas. Pues tenemos también varias jugadas, varias presentaciones en el transcurso que vamos a estar en Estados Unidos. Y pues ya hay varios toros allá. Está un toro que se llama Barrio Alegre, está otro que se llama el que lleva reto de amante en bruto, el oro verde, entre otros, muchos más hay. ¿Qué significa para ti en lo personal esta gira, Alfredo? ¿Qué significa? Es decir, hay un trabajo muy fuerte atrás y un apoyo muy fuerte también, pero ¿qué significa? ¿Es un reto? ¿Un sueño que se empieza a cumplir? Fue un sueño, un reto y algo que se está haciendo realidad ya. Esta es una gira de 10 años de aniversario, la ganadería cumplió 10 años de trayectoria. Ya habíamos intentado hacer gira otros años, pero por la pandemia y por otra razón no se había podido. Y hasta ahorita va todo pintando de la mejor manera. Le agradezco a todas las personas que me han apoyado, a Dios, porque ya estamos empezando ya la gira, si Dios quiere, en unos próximos días, semanas, se va a empezar. Y pues es algo que se ocupa mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación para que todo salga bien. Y pues le vamos a echar todas las ganas de la mejor manera, todas las ganas que esté en uno para que el espectáculo salga de la mejor manera. Lo que sí les puedo decir es que Rancho El Farallón sabe traer toros buenos. Y los toros que vamos a estar presentando en la gira es de lo que sabe traer Rancho El Farallón, de lo mejor que pueda haber. Le importa si le quedan a sus toros, si no le quedan a sus toros, la forma de poder jugar, las facilidades para los mismos jinetes. Botanillas de Colima es extraordinario y lleva una cuadrilla también importante de jinetes que están en la Unión Americana y que saben trabajar la pierna, saben trabajar la espuela. ¿Cuáles serán esas condiciones en las cuales se van a estar trabajando, Alfredo? Pues se va a trabajar al estilo como se trabaja aquí en México. Va a ser espuela libre. Vamos a poner un pretal a modo y un cajón al pecho también para que los jinetes trabajen bien. Y a mí a mí sí me gusta trabajar. Uno trabaja más cómodo así para poner berijeros y todo. Vamos a estar también en el transcurso de la gira porque van a ser como unas 40 fechas, 44 fechas alrededor. Y vamos a estar cambiando toros también en la gira para siempre traer de lo mejor. Eso te iba a preguntar porque al ser una gira tan extensa como lo hemos mencionado, hay que estar también renovando la cuestión de los toros porque el desgaste es muy fuerte. Las distancias son muy grandes en los Estados Unidos. El llevar un toro de la punta de California de la punta norte a la punta sur, estamos hablando de más de 12 horas, lo cual representa un desgaste para los mismos animales. Y si se están jugando, ¿se va a jugar sábado y domingo o se va a jugar solamente domingo? La intención es jugar sábado y domingo. Hay fechas que se van a jugar nada más los domingos, pero la mayoría van a ser sábados y domingos. Y pues a darle la mejor de las ganas, echarle todas las ganas del mundo que tenemos que llevar lo mejor de nosotros, de la empresa Rancho Farallón, a nuestros paisanos de la Unión Americana que van a confiar en nosotros, en asistir a los jaripeos. Luis, ¿qué le dices a la gente de Jalisco? Porque pues hay que pedir el apoyo, ¿no? Hay que pedir ahí que estén presente a toda la gente de su estado. Sí, les mando un saludo primero a toda la gente que nos apoya y gracias por el apoyo. Y yo siento que en esta gira se están escogiendo, ya tenemos cinco meses escogiendo toros y siento que va a ser puro toro elite para que darle lo mejor de los espectáculos allá y para que se den buenos agarrones con los jinetes. Muy bien, pues señoras y señores, lo que sí es importante es que hay que empezar a hacer la dieta porque allá hay muchas hamburguesas y bueno, si no al rato regresan como el Botanillas de Colima que viene con unos kilitos de más. Señoras y señores, Alfredo, muchas gracias Luis, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está el anuncio oficial precisamente de las máquinas de Rancho El Farallón anunciando el inicio de su gira 2022. Va con Botanillas de Colima y su cuadrilla. Espere, por supuesto, las fechas en su ciudad. Y bueno, pues aquí está el anuncio oficial desde Tuxpan, Jalisco, en Rancho Farallón. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, amigo Luis, y gracias a toda la gente que nos está viendo aquí. Saludos y espérenos pronto por Estados Unidos. Jaripeo de las estrellas con Luis de A. 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 Jaripeo de las estrellas con Luis de A.